... Venga, chico. Es más o menos unas 30 personas. Todo empezó por varios colectivos del barrio que se juntaron para crear un espacio común y luego se han ido sumando vecinos a título individual o que se han juntado y han creado colectivos nuevos y hemos cumplido todos aquí en NACAO. Pues en este espacio, llamándonos como Cava, llevamos tres años, pero anteriormente estábamos compartiendo espacio con una asociación de uruguayos que se llamaba Casa de Uruguay y ahí estuvimos otros cuatro años más. Así que la gente que lleva más tiempo lleva unos siete años trabajando juntas. No hay ninguna casa que gestione todas las demás porque cada una es autónoma respecto a sus tomas de decisiones y sus responsabilidades, pero sí que se crean redes entre todas las casas y los espacios que hay tanto ocupados como no para hacer cosas en común y tener direcciones de trabajo comunes para no pisar el trabajo que hacen unos que ya han hecho otros y poder avanzar juntos más lejos. Pues la actividad cultural y la promoción de la cultura es uno de los pilares básicos de la casa y se ofrecen diversas actividades gratuitas como pueden ser clases de castellano, el autopréstamo de libros, talleres y demás actividades. Pues la gente que participa de ella, que quiere y sus posibilidades económicas se lo permite, aporta una cuota mensual con la que cubrimos aproximadamente la mitad del alquiler y luego el resto del dinero se saca de las actividades que realizamos. Pues sí, la verdad es que nos ha costado introducirnos en las redes sociales y en internet en general, pero tenemos Facebook, Twitter y página web. La página web es www.lacaba.net y el Facebook es www.facebook.com barra la cava, casa autogestionado, barra WG.